qué tal mi gente bella el día de hoy les traigo el segundo tutorial que les prometí sobre el acompañamiento del son jarocho y pues bueno continuamos con nuestra arpa en do mayor ya saben cómo es ya tenemos toda la afinación de do do re mi fa sol la si do no tenemos alterada nuestra arpa la tenemos totalmente normal está listos como empezamos acuérdense que el tutorial pasado fue un tutorial en dos medios o en cuatro cuartos la diferencia entre dos medios y cuatro cuartos es la cuestión de la marcación sí pero pues en ambos caben cuatro tiempos por compás listo para que lo tengan en cuenta pero pues el de dos medios se marca como si fuera un dos cuartos pero en tiempos de blanca y pues el cuatro cuartos se marca en cuatro cuartos el día de hoy va a ser en tres cuartos listo vamos a estar también en do y pues lo bonito del son jarocho que también lo puede ser un poco complicado es el acompañamiento que es muy muy parecido o sea básicamente podríamos decir que es lo mismo pero no más lo cortamos en algunas partes el de tres cuartos es sol mi do la sol mi do la la sol fa la y ya esta es la primera parte y cambiamos a sol sol re si sol sol re si la la sol fa la y pues así nos la llevamos listo acompañamiento de la mano izquierda para ese pequeño acompañamiento de la mano derecha do mi sol puede ser do mi sol do mi sol entonces sería do mi sol do sol o do mi sol mi sol mi sol o si queremos meter el fa puede ser do mi sol fa do sol si re si re do mi sol fa do sol si re si re si re dejar solo do, do, mi, sol, mi, sol, sol, si, re, si, re, do, mi, sol, mi, sol, sol, si, re, si, re. Y pues básicamente ese es el acompañamiento de las dos manos, el básico. ¿Listo? Ahora variaciones, muchísimas que quepan en tres cuartos. Entonces, ¿cómo hacemos este? Sol, do, mi. Otra vez, sol, do, mi, la, do, fa, la, fa, la. Y cambiamos a sol, sol, si, re. Sol, si, re de nuevo. La, do, fa, la, fa, la. Acuérdense que este es un acompañamiento para tres cuartos, una variación. Y pues ahí tenemos básicamente, ¿cómo lo podemos acompañar? Ya les di dos ejercicios más. Bueno, antes de despedirnos, les quiero ofrecer una disculpa por no haberle subido tutorial la semana pasada. La verdad han sido semanas bastante pesadas, muy difíciles. Y pues hasta hoy pudimos tomarnos el tiempo para hacer el tutorial. También les recuerdo que tenemos mañana charlando entre artistas para que se den una pasadita. Todos los miércoles a partir de las ocho de la noche. También los invito a que me busquen en todas las plataformas digitales. El martes 22 de febrero va a salir un sencillo, que es un sencillo muy diferente a lo que normalmente se escucha de mi música. Entonces espero que les llame la atención, les guste. El tema se llama ansiedad. Y justo trata de reflejar por medio de las notas del ARPA lo que una persona con ansiedad siente cuando tiene un ataque de ansiedad. Así que es un tema que espero les llame la atención. ¿Listo? Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero esta semana subirles dos tutoriales. Me voy a poner las pilas. Y pues me voy a sacar el tiempo para eso. ¿Vale? Les mando un abrazo a todos. Gracias por su paciencia, por estar pendientes. Seguimos creciendo. Ya somos más de 600 suscriptores. Esperemos llegar a los mil pronto. Ya quiero llegar a los mil porque pues por ahí les tengo una sorpresita. Así que ayúdenme a llegar a los mil. Les mando un abrazo. Esto sería todo por el día de hoy. Adiós.